¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy vamos a ver 5 expresiones coloquiales más comunes en español, con comida y bebida. Expresión número 1. Me importa un pimiento, un pepino o un rabano, significa que algo no me importa o no me interesa. Expresión número 2. Ponerse de mala leche. Esto significa que te pongas de mal humor. Esto significa que te pongas de mal humor. Expresión número 3. El tepido de mala leche. El tepido de mala leche. Rechazar a alguien. Rechazarle cuando requiere de amores. Expresión número 4. El tepido de mala leche. Rechazarle cuando requiere de la señora. Rechazarle cuando requiere de mala leche. Rechazarla de mala leche. Significa, no ser muy listo, que no eres muy inteligente. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte, darle a mi me gusta al video y activar las notificaciones. Muchas gracias, nos encontramos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias!